En el siglo XXI, la sociedad de la información se ha caracterizado por ser cada vez más digital y virtual, produciendo muchos beneficios en el ámbito educativo. Esta educación digital engloba tanto la educación presencial como a distancia, cuando se utilizan las TIT y cuando se tienen como objetivo la adquisición de competencias para aprender a aprender. Cabe destacar que en estos espacios el papel del docente se centra en ser un facilitador, una guía que orienta al estudiante en la construcción de su conocimiento. En los entornos virtuales de aprendizaje, el tutor pasa de ser un transmisor de conocimiento a facilitador de aprendizaje. Es quien dinamiza al grupo, lo motiva y estimula la reflexión. Debe fomentar o valorar las respuestas apropiadas y relevantes y sobre todo aquellas que están bien razonadas. En conclusión, es un facilitador educacional que focaliza la discusión en los puntos críticos, hace preguntas y responde a la contribución de los participantes. Created using Paltoon